Estimados televidentes, es un placer recibirles en este noticiero semanal de VNews, canal exclusivo de la agencia vietnamita de noticias. Gracias por su atención y a continuación los titulares. El primer ministro Nguyễn Tân Tung realiza visitas oficiales a Rusia y Belarus. Vietnam celebra el aniversario 123 del natalicio del presidente Hu Chi Minh. La agencia vietnamita de noticias impulsa la cooperación con la cadena televisiva griega SBC. Ayuda a Vietnam a Panamá a aumentar producción arrocera. El primer ministro Nguyễn Tân Tung realizó visitas oficiales a Rusia y Belarus para intensificar las relaciones amistosas y la cooperación con esos países. Durante la estancia en Moscú, Nguyễn Tân Tung y su homólogo ruso Dmitry Mephedev debatieron medidas para llevar el comercio bilateral a 7 mil millones de dólares en 2015. Los dos dirigentes reiteraron apoyo a la fundación de nuevas entidades mixtas en el sector petrolero, así como a la estrecha coordinación en la ejecución del proyecto nuclear Ninh Tuan en Vietnam. Coincidieron en fomentar los nexos en los sectores de técnica militar, formación de oficiales, ciencia y tecnología, y acelerar el establecimiento de la Universidad de Tecnología Vietnam-Rusia en Hanoi. Como parte de su visita, el primer ministro revisó la construcción y experimentación de la primera nave submarina de clase Kilo 636 del país sindochino, en la ciudad de Kaliningrado. Tân Tung fue recibido también por el presidente Vladimir Putin y el titular de Duma Estatán, Sergei Narichkin. En su conversación en Minsk con el primer ministro de Belarus, Mikhail Miyaznikovic, el jefe de gobierno destacó la importancia de los nexos con el país europeo. Los dos premieres discutieron el establecimiento de compañías mixtas de fabricación de maquinarias industriales, provisión de créditos y asistencia a la exportación. Destacaron la necesidad de concluir prontamente en acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la Unión Aduanera, que incluye a Rusia, Kallastán y Belarus. La parte anfitriona reiteró su disposición de ayudar a Hanoi en la capacitación de especialistas en materia nuclear y ofrece más becas a estudiantes vietnamitas. Con múltiples actividades, los vietnamitas conmemoraron el aniversario 123 del natalicio del presidente Ho Chi Minh en 19 de mayo de 1890. Una exposición caligráfica de poemas del extinto líder se efectuó en Hanoi. Entre 170 obras de enteojo, como cariñosamente lo llama en pueblo vietnamita, sobresale en poemario Diario de prisión. Ho Chi Minh escribió versos llenos de patriotismo y humanismo cuando fue encarcelado de 1942 a 1943 en China. La obra fue presentada también en Cuba por el Instituto del Libro, con la versión española publicada por la colección Sur Editores. El embajador vietnamita en La Habana, Phu Chi Cung, subrayó que como un puente de conexión cultural, la difusión de esta antología contribuye al fomento de la amistad entre ambos países. Esta colección fue traducida por el poeta, narrador y ensayista cubano Félix Pita Rodríguez. En 5 de junio de 1911, el joven Ho Chi Minh zarpó en Puerto de Ñarón, en el barco Latos Treville, en busca de un camino para la liberación en país de la dominación francesa. Con determinación, inteligencia y talento, fundó en 1932 el Partido Comunista de Vietnam que guió la nación a victorias más resonantes del siglo XX. Bajo su liderazgo, la Revolución de agosto de 1945 culminó con el nacimiento de la República Democrática de Vietnam. En acontecimiento, abrió una nueva era de independencia y socialismo en la historia nacional. A 44 años de su fallecimiento, en 3 de septiembre de 1969, el presidente Ho Chi Minh sigue omnipresidente en la vida cotidiana de los vietnamitas, tanto en lo espiritual como en lo material. La agencia vietnamita de noticias y la cadena televisiva griega SBC acordaron intensificar el intercambio de noticias económicas y financieras en idioma inglés. Durante una reunión de trabajo en Hanot, el subdirector general de la VNA, Nguyen Huay Zeng, y el vicepresidente de SBC, Spirus Gurupis, analizaron proyectos para estrechar la colaboración informativa. Abordaron la posibilidad de establecer un canal cooperativo exclusivo entre los órganos noticieros de los dos países. El vicedirector del Centro de Televisión de VNA, Vũ Zui Hưng, y Gurupis firmaron un memorando de cooperación sobre información televisiva. Gurupis se encuentra de visita en Vietnam, en cumplimiento de una invitación del Ministerio de Información y Comunicación del país indochino. Panamá y Vietnam se comprometieron a intensificar la colaboración para aumentar la producción de arroz en el país centroamericano. Como uno de los primeros exportadores de arroz a nivel mundial, Vietnam puede transferir tecnología, incluidas variedades adaptables al trópico, que permitirán mejorar la producción. El consumo per cápita de arroz en Panamá es de unos 80 kilogramos, el mayor en Centroamérica, pero la producción nacional no cubre esta demanda. Su consumo anual está estimado en unas 408 mil toneladas. Panamá siembra arroz en unas 60 mil hectáreas, que generan anualmente 227 mil toneladas de granos. Entre los problemas subsistentes en Panamá, figuran la falta de sistema de riesgo, la insuficiente diversidad de variedades del grano, y un deficiente manejo agronómico del cultivo. El valor del intercambio comercial entre Vietnam y Brasil alcanzará este año 2 mil millones de dólares, frente a 1.640 millones en 2012. Este valor, en los primeros cuatro meses de 2013, registró 422 millones de dólares, un crecimiento del 41,9% respecto al ningún periodo del año pasado. Calzado, mariscos, equipos y piezas eléctricas, teléfonos, artículos textiles, productos de acero y vehículos de transporte, constituyen principales mercancías exportables del país indochino. Vietnam importó de Brasilia acero, algodón, piezas de automóvil, tabaco, productos de madera, así como materias primas para textiles y calzado. Como la sexta economía del mundo, con 195 millones de habitantes, Brasil es un potencial mercado para mercancías vietnamitas. Vietnam despliega amplias actividades en respuesta a la segunda semana global para la seguridad vial. El evento incluyó una caminata en Ciudad Ho Chi Minh, un programa sobre conducta de peatones, una exposición fotográfica y un espectáculo destinado a promover esta cultura. busca elevar la conciencia sobre el tema y advertir sobre los riesgos que enfrentan los transeúntes. Los organizadores otorgaron premios a 60 mejores fotos en el concurso Seat Walking. Más de un centenar de instantáneas de encetame serán exhibidas al público en la mayor urbe sureña del país. Vietnam reporta 11.000 muertes cada año a causa de accidentes en tráfico. De ellos, el 15% son peatones. El club inglés Arsenal medirá fuerzas con la selección vietnamita el 17 de julio venidero en el estadio de Midding, en Hanoi, como parte de su gira por Asia. Arsenal será el primer equipo de la liga inglesa que jugará un partido amistoso en este país indochino. Angus Kine, director de marketing de la franquicia, abogó por la continua cooperación con el grupo Juan Ayn Zalai en la formación futbolística y deseó ampliarla con otras contrapartes vietnamitas. Como parte de su estancia, los estelares londinenses realizarán actividades humanitarias, conversarán con la prensa e intercambiarán con sus hinchas. La afición por los ganas se ha disparado en Vietnam por figuras como Theo Oacos, Lukas Podonsky y el famoso técnico As-sen Vang Yeh. Creado en 1886, Arsenal es uno de los clubes más laureados de la liga inglesa, con 13 títulos de campeón, 10 de Copa FA y 2 de Copa de Liga. El distrito Maichou, en la provincia septentrional de Huabing, figura entre los 10 mejores nuevos destinos asiáticos seleccionados por el sitio de reserva hotelera Agoda.com. Semi-aislado y rodeado por acantilados de piedra caliza y campos de arroz verde, Maichou alberga la tribu étnica Thai Blanca. Cuando uno sale al campo o se dirige a las colinas, cada esquina es estupenda. Hay también mercados muy originales y cuevas de fácil acceso. La selección anual se basa en criterios como tasa de crecimiento de turistas, los patrones de reserva, comentarios de clientes y opiniones de expertos. La lista de este año incluye también Atana Toraja de Indonesia, Nangtu de Taiwán, Eya de Sri Lanka, Hipot de Malaysia, Hakone de Japón, Damian Country de Sud Corea, Fong Saban de Laos, Keb de Cambodia y Hanong de Tailandia. Piezas clásicas combinadas con el teatro renovado Kailun protagonizaron el cuarto concierto callejero Loala en Hanoi, dedicado esta vez a la música de carácter experimental. Entre los sonidos de clasones de vehículos, resuenan famosas composiciones de Johann Strauss, Mozart, Vivendi, Tchaikovsky, así como obras de las tablas vietnamitas. Esta sorprendente mezcla acaparó en interés de los transeúntes y de turistas extranjeros. Como en otros años, las funciones se desarrollaron en la acera de la calle de Li Thai Tau, rodeada por construcciones de arquitectura francesa. En el evento, el artista Dao Van Chung presentó su obra titulada Anma Vietnamita. Pese a poco tiempo de práctica, los instrumentistas deleitaron al público y propiciando a Kailun un nuevo color. Los ancestros y fundadores dejaron un legado valioso que debemos mantenerlo vivo. Anma vietnamita es un inicio y deseo continuar esta experimentación. En programa sinfónico presenta las quintas esencias de la música tradicional de Vietnam. Deleita al público, sin diferenciar estatus y edad, y a los visitantes extranjeros. Escucho con frecuencia la música clásica, pero esta es la primera vez que disfruto de una obra clásica combinada con la tradicional. Excelente actuación. Aspiro volver a verla para conocer mejor la música vietnamita. El espectáculo atrae a todos. La audiencia contacta con la música, no en el teatro, sino en un espacio abierto. Aprecio esta iniciativa. La función es coordinada por la Casa de Moda Lula, la Editorial Musical y la Orquesta Sinfónica de Vietnam. Estas interpretaciones embellecen a Hanul en los ojos de visitantes nacionales y extranjeros. Las melodías del concierto Lula cerraron nuestra edición para esta semana. Gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!